Bienvenidos al videoblog Aprendiéndose Rico. Cubierta de la nube oscura. Es un patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista con una alta fiabilidad. Tiene que existir una tendencia alcista previa. Es formada por dos velas. Una vela positiva de cuerpo real grande y una vela negativa que abre por encima de los máximos de la vela positiva y cierra por debajo de la mitad de la vela positiva. Nos dice que la tendencia trata de continuar al abrir por encima de los máximos de la vela positiva pero en algún momento los vendedores reaccionan y llevan el precio por debajo de la mitad de la vela positiva. Este patrón de vela se debe formar en zona de resistencia. Esta es la típica pantalla donde se explica en algo.